Hola, soy Vicky y hoy en Trucos Naturales vamos a hacer leche de almendras. Este vídeo pertenece a una serie de vídeos de bebidas vegetales. Ya tenemos de avena, leche de soja, leche de arroz, leche de almendras, de avellanas, inclusive esmuzes y cuchas. La leche de almendras es una leche vegetal de las más conocidas y usadas. Se recomienda muchísimo en embarazo y para niños por todas sus propiedades. Se recomienda para bajar colesterol, para temas de fertilidad porque tiene muchísima vitamina E y zinc. Y además es súper, súper fácil de hacer. Solo necesitamos dos ingredientes. Vamos a usar almendras crudas, ni tostadas, ni saladas, nada. Crudas. En su piel las vamos a dejar en remojo toda la noche o unos 4 o 5 horitas, ¿vale? Para activarlas y para quitarle el ácido acético y una serie de cosas. Es sencillo, la dejas por la noche y a la mañana siguiente ya está. Una máquina, batidora, licuadora, como veáis. Yo voy a utilizar esta máquina que es la que tengo en casa. Y agua, del grifo, filtrado, mineral, lo que prefiráis. Desechamos el agua. Un litro y medio de agua y unos 500, no, 250 gramos de almendras. El estándar son 100 gramos de almendras por litro de agua. Pero depende mucho del gusto, de la contundencia que os guste la leche. Esto es tan sencillo como triturar y ya está. No se calienta, no se pierde ningún nutriente. Ya está, listo. Hemos triturado bien y lo que tenemos es, pues, de color leche total. Ahora es tan sencillo como filtrarlo. Yo utilizo estas bolsas. Es una bolsa de nylon. Es para bebidas vegetales y también para germinados. Yo la recomiendo porque yo todas las semanas, dos o tres veces, inclusive a la semana, hago bebido vegetal. Eso depende del uso que le vais a dar. Y ahora filtramos con cuidado. Y filtramos. Esto es el residuo que nos ha dejado de la bebida de almendras. No os preocupéis porque con esto vamos a hacer un queso crudo y vegano súper rico. O sea que guardarlo en la de vera. Y ya tenemos nuestra leche de almendras preparada. Le podemos añadir un montón de cosas. Sirope de agave, miel, cardamomo, vainilla, canela, un montón de cosas. Probad. Os animo. Dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos pronto. Vamos a usar copos de avena. Si no tenemos copos de avena y tenemos granos, lo que hacemos eso sí es dejarlos en remojo toda la noche. Cuando lo veamos usar se filtra.